Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video y esta vez Pero aunque se ve un poquito así, ahora quise poner cámara Para poder hacer lo siguiente que ya habrán visto en el título Hoy nos transformamos al racismo que tiene Call of Duty No mentira, es una de las skins más pay to win que vamos a ver Al menos en todo lo que lleva de historia Warzone 2 Creo que esta es más oscura, vaya por no decir, sabes Que la de los ángeles, entonces ya saben para donde voy, vamos a proceder Prendemos el mandito, así que se preguntarán ¿Por qué vas a gastar? Eres una rata, eres un hijo de puta A ver, realmente son 200 pesos los que tengo Ya como tal en el juego Aquí nos vamos a Call of Duty, lo metemos Obviamente se tiene que reiniciar todo eso, pero aprovecho Y les cuento, esos 200 eran para el Gold ¿Sabes? Porque para el Game Pass no me alcanzaba todavía Y tenía que juntar todavía más y dije Bueno, al final del día nada más voy a jugar este Y lo que me importa es este Entonces consumimos menos dinero Y tenemos ahí de sobra para luego la futura Menos sobra y ya nos hacemos una Ahí pues futura, ¿no? O hasta un Game Pass Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos eran para eso, actualmente como se sabe Ya sabrán muchos, pero si no lo sabes La gente que me siga, obviamente se sabe Que no tengo tele, no tengo donde jugar Por eso no hay contenido de Call of Duty Warzone Ni Modern Warfare Entonces no puedo jugar Modern Warfare Porque encima no meten nada Hacen una mierda con el juego Pero, pero, al menos yo no he jugado a varias cosas Nos podría ayudar con el camuflaje este rojo De The Boys, todo ese pedo Pero, al final Dije, bueno No puedo, no puedo Y guardar, lo podré guardar para el siguiente Call of Duty Y así tener, pues Que juntar menos dinero, etc Pero dije, bueno Y si nos compramos la skin de The Boys Y hice los cálculos Exactamente salí ayer Como ya lo tenía previsto Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Empecé a ver la serie desde hace antier Hace dos días Básicamente La verdad está muy fuerte Nunca me imaginé eso Pero está buena Está buena Casi llevo cinco capítulos Seis capítulos Casi me acabo la primera temporada Así que Tengo ganas de ver Cómo está esta skincita Ok, gente Se me olvidaba que tenía esto Entonces dije, bueno Mejor para que se vea la reacción Todo eso Se va a ver un poco diferente Un poco caca Como se sabe esto Pues nada es mío Entonces Mira Justamente Esto es lo del No sé qué tanto se puede ver esto Pero ahí dice 208 pesos mexicanos Y le ponemos Comprar Pam Primera compra Bueno, no Ya he hecho Compra de 40 pesos Creo Ojo Ya está Tu compra Y ahora Ahora la que se viene Ojo Ojo Primera vez Mensaje de X-Docs Obviamente 2500 Cut points Primera vez que tengo Esa cantidad de cut points Sinceramente Estrella También me gusta Bueno En México se dice Estrella Pero creo que está mejor Starlight ¿Sabes? Starlight También me gusta Se me hace muy buena O sea Aparte de que es buena Y este es un hijo de puta Este sí Haulander Esta No me disgusta ¿Sabes? No me disgusta Pero Tampoco La fan veo A ver Vamos a ver el lote Primero que nada A ver que quede bien Se ve totalmente Black Nos trae Una chimera Que Como que mata Lento O sea Mucha sangre Lo que se ve En la película Uy Uy Un Imperium Bro Es que ¿Cómo no me lo voy a comprar? Aún no termino De ver la serie Apenas voy a acabar La primera temporada Porque Pues Nunca la había visto Nada más Soy pobre Un cuchillo Sí, ¿no? Kodachi Dobles A la mierda O sea Doble Cuchillo Pero en las katanas Algo raro El Claro Porque le mete cuchillas Esa sí ya lo vive En el quinto Sexto capítulo El cuchillito Black Knight The Voice Y la ardilla Que vi que alguien Se emocionó Por ahí Un youtuber Por esto Bueno, no se emocionó Pero le gustó Y bueno Yo la verdad Es que no sé Le damos a X Compramos juntos A la de 3 Pon tu de una pantalla Pon tu de una pantalla Ponla, ponla Ya la pusiste La pusiste A la de 3 1 2 3 Oh, mierda Oh, mierda Se nos la quedó todo Guacho ¿Qué es esto? The Voice La ardilla A ver Este pues obviamente Se tiene que poner Este nos lo A ver No A contar Equipamos este Equipar para todo Este equipado Y nos ponemos este Equipar para todo Y pues posteriormente Equiparemos esto Y lo probaremos Esta silla sin cámara Y probablemente sin voz A lo mejor Si como Trataré Trataré Es que es muy difícil Ah no, si Creo que puedo poner audífono Si, yo creo que si Así que vamos A lo que nos cruje Fum Fum Vamos a hacer un seguro de vida Y pongo esto aquí Así que Así ya puedo gritar Puedo decir todo lo que sea Eh Último jugado Bond Vamos a ver la skin De Black Noir Vamos a ver la skin Que nos caiga en 10 días Eso aumenta la expectativa La emoción Suspenso Ojo Ojo En 3 2 1 Bueno aquí El editor va a ser Como si hubiera hecho La cuenta perfecta Y lo va a poner Cuando se ponga la skin Ahí está Vivo Oh Si está Pelicona Se ve muy oscura Eh Brilla Eso es cierto Brilla Un tanto Pero se ve oscura Hasta su puta madre Si está Ahora quiero probar algo Eh Igual bueno Esto ya me lo voy a tener que tragar yo Y me lo voy a tener que meter Por el Lord Mira aquí están Ah ya los tengo ¿Por qué los tengo? Yo no he jugado Me los sacó Zack Muchas gracias Zack Si fuiste tú Eh Voy a dejar redes de Zack Games Es Streamer Eh Para mí Pues muy bueno Tiene muy buenas cosas En la descripción Por si Quieren ir a seguirlo No sé ahorita A streams Pero Suelo hacerlo Son buenos Aquí está Aquí está Si son las Kodachi Son dobles Dos No mames Me voy a ver ¿Quieren que lo jugamos así? Es que son unos hijos de puta Porque saben que yo Justamente acabo de subir O no sé si ya subí el video Más triste que Que he hecho De cómo me descacaron En esta disque vuelta Pero obviamente A mí estas puterías No me gustan Estas puterías A mí no me gustan Ok O sea Trae la skin Creo que es la skin Más tryhard O sea La skin que usan Los tryhards En su puta vida Me van a ver Usando esta puta skin Amulet Vamos a Vamos a estrenar Amigo Mira este es el del CDL Este no sé De qué Chucha Hace Y este es el cuchillito A ver Yo creo que igual La estaría Jugamos así Ya si la cagamos Así mucho Ta 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 Pues te echamos Un Bondel De estos Como de De saqueo ¿Sabes? De los jueguitos Estos como de Duelo por equipos Y ya está Oh se ve goti Bro Se ve muy goti La verdad Y es muy pitudo ¿No? O soy yo Lo veo muy muy pitudo O sea Mira abajo Y no me había dado cuenta De la magnitud De tres armas Que llevo No sé cuál sniper usar Si el de arriba O el de abajo Porque ese tiene una boca De cañón Que te cagas Ese para cortas No es El puto pase Siempre me dice 10 recompensas 10 recompensas Que A ver Dame esto Dame esto No me lo das No me lo das Porque eres mierda Eres mierda Mientras Podré divertirme Jugando Warzone Ayer fue un día De mierda Así que Hoy tendría que ser Un día goti A lo mejor Este video dura mucho No sé Porque estoy hablando mucho Y realmente puedo expresarme mucho Pero Si es así Disculpen Disculpen Es que me emocioné Es la primera vez Igual hice algo largo Oh mira Que goti Oh mira La mierda Lleva uno con arma Equipada Es broma Es broma Por si no he entendido El pito O sea El pito Si lo viste El pito O sea El pito Si Tienes unos refuerzos En camino No mames ¿Por qué nos agachó? ¿Por qué nos agachó? Bro What the fuck Se viene el primer win Me siento cómodo Me siento bien Siento que puedo hacer las cosas Aún con el sniper Creo que no Pero Confiemos Confiemos Podemos Al final del día Somos el mejor sniper Del mundo Me siento Muy goti La verdad Me siento muy goti Creo que hoy Hoy podemos hacer cosas Pero Vamos a ver Qué tan Qué tantas cosas Cago en la puta Bueno casi 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 No sé dónde estaba La puta caja Bro Es que aparece abajo Pero hay cajas Hay 15 cajas Ahí Y encima Ya se quita Bien En fin Los buffs De Call of Duty A ver si no me matan Subirá alguien Tu casa Hijo de perra De hecho Esta es la parte 2 Si lo quieren ver así Antes ya había hecho Este tipo de juego Justamente En el Primer mapa De resurgimiento De este Warzone 2 Ya se me olvidó El nombre Y lo hice Con el SPX El SPX En su En su momento Que se habían equivocado Que con las balas De Incendiarias Y lo hice Y hubo Que si no hubo Amigos Otra Super No autorizados Por ahora Quedan 10 Ya casi Terminamos La mames Güey Que ratas No autorizados Que ratas No autorizados Que ratas El tipo de Seguimos El tipo de